Hola, mi nombre es Kendi Vázquez, soy el ganador del tercer lugar del primer concurso de fotografía del Ministerio de Ecosocialismo. Es un honor para mí representar a la ciudad capital Caracas y en especial mostrar el ávila imponente, que siempre ha sido el norte para todos los caraqueños y para muchos motivos de inspiración en sus trabajos fotográficos. Mi inspiración principal para tomar esta fotografía y hacer la composición correcta para la misma es enaltecer la belleza de nuestra ciudad capital y de qué mejor manera que demostrarlo con un hermoso domingo familiar en el Parque Francisco de Miranda. También quiero agradecer a todos y cada uno de los organizadores de este concurso y al jurado por haber escogido mi fotografía para representar la belleza de nuestra ciudad capital.